En más información, una persona lesionada y pérdidas materiales de consideración en tres vehículos provocaron los tripulantes de un sedán cuando el conductor ignoró la luz del semáforo sobre el periférico Colosio y el Boulevard Kennedy, ocasionando el choque en cadena. Los presuntos responsables huyeron del sitio, dejando abandonado un vehículo Honda Integra. En el accidente también resultó lesionado este hombre, el conductor de un vehículo pick-up de una camioneta, identificado como Lauro Luque de la Cruz, el cual a su vez, debido a la magnitud de la colisión, giró a su derecha con el vehículo, golpeando a un sedán Pontiac, que también resultó con algunos daños severos. Algunas personas también lesionadas, nada de gravedad, con algunas heridas cervicales y golpes contusos. Esto fue durante esta tarde, antes de las cuatro, sobre el periférico Colosio y Boulevard Kennedy. Un tremendo caos de tráfico vehicular se formó en cuestión de minutos. Una persona lesionada y los sujetos huyeron del sitio. Los sujetos escaparon, bajaron de la unidad y escaparon. Se tienen los datos de las placas y también hay algún tipo de evidencia, porque justamente en la parte superior de un establecimiento comercial muy cercano a este sitio, existe una cámara de vigilancia que pertenece al municipio. Por ahí pueden empezar la indagatoria, la investigación, para dar con el presunto responsable, con los presuntos responsables de este percance aparatoso esta tarde. Gracias. 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 Gracias.